¡Hola suscriptores chidoris! Espero que se esté importando muy bien. Recuerda que los que dejan su like antes que empiece el video, son los más chidoris. Aquí les presento el canal de mi amigo YossYet, el cual se dedica a subir videos de terror. Y es que en un video decidió hacer el reto de ver Peppa Pig a las 3 de la madrugada. Todo estaba transcurriendo de lo normal. Sin embargo, segundos más tarde, los personajes comenzaron a hablar en idioma chino. Y en medio de las escenas, empezaron a salir varias imágenes muy raras y perturbadoras. Al final de dicho episodio, sale un extraño número telefónico, al que decide llamarlo para ver qué es lo que sucedería. Cuando de pronto, aparece la imagen de Peppa Pig como si estuviera embrujado. Y responde la llamada a una misteriosa voz. ¡Ah, gente! Ok. ¿Hola, Peppa? ¡Hola, Peppa! ¿Peppa? Si alguien habla chino, comente en los comentarios. ¡Ay, tío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora tenemos a un niño que se encontraba mirando un capítulo de Peppa Pig a las 3 de la madrugada. Cuando ya había pasado varios minutos, el televisor comenzó a parpadear de una manera muy rara. De pronto, recibe la llamada de un extraño número con el nombre de Peppa Pig. Y cuando contestó la llamada, la luz de su casa comenzaron a apagarse y a encenderse muchas veces. Un sujeto llamado Kylie Boland subió un video a su canal de YouTube. Donde quiso saber qué es lo que sucedería si es que mira un episodio de Peppa Pig a las 3 de la madrugada. Cuando pasaron algunos segundos, se oye como alguien cierra la puerta de la habitación donde se encontraba. Y esto no es todo. Porque enseguida recibe la llamada de un número que tenía el nombre de Peppa Pig. Y al contestar, se escucha unos sonidos muy raros y extraños. Ahora, tenemos a otro niño que quiso comprobar si es cierto que pasan cosas muy raras cuando miras Peppa Pig a las 3 de la madrugada. De pronto, se escucha un sonido muy extraño en el fondo de su casa. Y uno de los cajones que se encontraba en su habitación se abre solo. ¡Ey! Estoy viendo esto. Son las 3 de la mañana. Chicos, no sé si oyeron ese sonido. ¡Mitch! ¡Michel! ¡Suscríbete! Ahora les presento al canal de Aldo's World TV, que tiene más de 3 millones de suscriptores y se dedica a subir todo tipo de retos. Y es que sus suscriptores le retaron que vea un capítulo de terror de Bob Esponja, pero a las 3 de la madrugada, cuando llevaba varios minutos mirando. De pronto, aparece la figura terrorífica de Bob Esponja. La entire desk... Oh... ¡Peace! Tyingtale was like, ¡Peace! ¡Oh! ¡Sleadybub! ¡Peace! Tyingtale was like, ¡Peace! ¡Oh! ¡Sleadybub! Suscriptores chidores, Comenta aquí abajo y dime, ¿Alguna vez viste un fantasma? ¿O tuviste alguna experiencia terrorífica, mientras mirabas un capítulo de alguna caricatura? Deja tu comentario aquí abajo, que me gustaría saber cuál es tu opinión. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este, o este otro. Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!